Por medio de comunicado de prensa, la Cruz Roja Internacional ha confirmado la liberación de una persona que se encontraba en poder del Frente 37 del Bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte de las antiguas FARC. Pocos detalles se manifiestan sobre este hecho. Algunas fotografías muestran la acción en la que esta persona fue liberada en zona rural del sur de Bolívar gracias a la intervención humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR. El CICR, actuando como intermediario neutral, traslado a la persona liberada hacia un entorno seguro para facilitar su reencuentro con la familia. Durante 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha participado en la liberación de 28 personas retenidas por grupos armados en su compromiso con la asistencia humanitaria en Colombia.